La película comienza en una prisión donde un oficial de policía llamado Green se está preparando para entregar algo de dinero a uno de los prisioneros llamado Balam. Balam es un preso de alto perfil que está recluido en una prisión separada servida por sus guardias personales y tiene acceso a instalaciones lujosas. A pesar de estar en la prisión, Balam puede administrar su negocio de venta de drogas junto con su tráfico de personas y transporte de armas. Balam permanece en la prisión porque siente como si fuera el lugar más seguro donde sus enemigos no pueden atacarlo. En la siguiente escena se traen a nuevos prisioneros a la prisión y se anuncia que se mantendrán en el mismo edificio que Balam. Entre los prisioneros hay un ex oficial, Jack, que ha sido acusado de matar a un compañero de servicio y robarle a un oficial de banco. Detienen a Jack antes de que pueda entrar a su celda asignada y le dan un par de golpes. También lo regaña por matar a un oficial y menciona que no podrá permanecer vivo durante mucho tiempo en la prisión. La escena retrocede una semana antes cuando Jack y su compañero robaron un banco. Resulta que era un plan para adquirir suficiente evidencia contra Balam y los oficiales corruptos del gobierno que dirigen el negocio criminal en la cárcel. Después de obtener con éxito la evidencia de los casilleros del banco, Jack y sus colegas intentaron escapar, pero otros oficiales lo atraparon. A pesar del fuego cruzado, los colegas de Jack son asesinados, mientras que solo Jack logró escapar y corrió dentro de un edificio con algunos oficiales persiguiéndolo. Cuando Jack está a punto de salir del edificio, después de pelear con algunos oficiales, se encuentra otro oficial por detrás que amenaza con matarlo. Justo en ese momento, Jack revela su cara al oficial y salta del edificio junto a él. Lo hace a propósito al reconocer al oficial de policía que estuvo involucrado en el asesinato de su esposa. El oficial cae de cabeza y vuelve instantáneamente, mientras Jack sobrevive milagrosamente a la caída. Luego, Jack deja la bolsa de evidencia dentro del apartamento de una reportera llamada Trisha. Le proporciona todas las pruebas sobre la corrupción y la participación de los funcionarios del gobierno con Balam y también le pide que informe del caso al fiscal de distrito. Después de esto, la escena vuelve al presente y Jack está retenido en una prisión junto con un recluso llamado Silva. Más tarde, mientras almuerzan, Semyon, el primo de Balam, se acerca a Jack y lo amenaza con proporcionarle dinero de seguridad. Jack niega al oficial y cuando Semyon y sus hombres intentan atacarlo, él los ataca a ellos primero, lo que hace que los guardias de la prisión detengan a Semyon y lo arrojen a una prisión solitaria. En la siguiente escena, Jack es llevado a una prisión secreta donde se le permite conversar con Balam a través de las cámaras de seguridad. Balam advierte a Jack que no interfiere en sus negocios y también menciona que si continúa haciéndolo, lo matará horriblemente como a su esposa. Sin embargo, Jack no se inmuta por las amenazas. Más tarde en la noche, tres de los hombres de Balam entran a la celda de Jack y lo atacan. Sorprendentemente, Jack logra inmovilizarlos sin siquiera molestar a su compañero de habitación Silva. Por otro lado, Trisha está investigando la evidencia que obtuvo antes y después de una búsqueda, encuentra con éxito la verdadera identidad de Jack Stone. Al día siguiente, después de recolectar suficientes pruebas, Trisha se acerca a la oficina del fiscal de distrito y hace todo lo posible para reunirse con él en la prisión. Pero desafortunadamente, la recepcionista le informa que el abogado está ocupado de momento. Le piden que entregue la evidencia para marcar al asistente del fiscal de distrito, pero sin embargo, Trisha no lo hace. No confía en él y sale de la oficina sin entregarle nada. En la siguiente escena, se puede ver a Trisha, esperando que el abogado salga de su oficina para poder conocerlo en persona. Tan pronto como sale, Trisha se le acerca y le cuenta todo. Son las pruebas que tiene contra los funcionarios corruptos del gobierno y los policías. El abogado Johnson le proporciona su tarjeta personal y le pide que se comunique con él si necesita ayuda. Después de esto, Trisha visita a Jack y le informa que está trabajando con la información que él le proporcionó. Al escuchar esto, Jack sugiere que usó la información sabiamente y sale de la sala de visitas. Más tarde, Jack es visitado por un prisionero de mediana edad llamado William. Él sugiere que Jack tenga cuidado con los hombres de Balaam, ya que atacó a Semyon antes. Revela que él no le teme a Balaam ni a Semyon y también le pregunta a William dónde está la celda de Balaam. Sin embargo, William le informa que la ubicación de la celda de detención de Balaam es tan secreta que incluso la mayoría de los guardias de la prisión no saben dónde está. En la siguiente escena, nos muestran algunas escenas de la prisión de mujeres, donde dos prisioneras pelean entre sí. Mientras pelean, los guardias de la prisión llegan ahí y las separan. Después de eso, una de las mujeres, Elena, es llevada a Balaam con la cabeza cubierta. Luego la llevan frente a Balaam, donde Semyon y otros prisioneros también están presentes. Semyon y sus hombres están ahí para recolectar dinero de seguridad sin el conocimiento de Balaam, y Elena es llevada ahí por golpear a una de las prisioneras favoritas de Balaam. Después de un tiempo, anuncia que otorgará el premio de 100 mil dólares a quien elimine a Jack. Inmediatamente después de la oferta de Balaam, los prisioneros se unen y atacan a Jack mientras él está afuera hablando con William. Sin embargo, el dúo usa sus habilidades y derrotan a todos los prisioneros. Por otro lado, Balaam recibe una llamada del abogado Johnson, quien le informa que Trisha tiene evidencia en su contra. Al escuchar esto, Balaam insta a Johnson a terminar con Trisha, mientras elimina a Jack al final del día. Después, mientras Jack lava su ropa, llega un grupo de guardias de la prisión y lo atacan para reclamar la recompensa propuesta por Balaam. Al principio, Jack es golpeado, pero luego se las arregla para contraatacar y derrotarlos. Después, Jack sale de la sala de estar, pero nuevamente se enfrenta a otro grupo de prisioneros que están listos para atacarlo. Antes de luchar contra ellos, Jack intenta hacerles entender que el premio no vale la pena el riesgo que están tomando. También explica que el dinero que Balaam está ofreciendo será menor si se dividen entre ellos. Al darse cuenta de que el pozo de premios no vale la pena el riesgo, los prisioneros dan un paso atrás y se alejan. Mientras Trisha visita a su amiga Allison y le dice todo sobre Balaam y la evidencia que tiene en su contra y los oficiales que trabajan con él. En la siguiente escena, Elena se acerca a la prisionera favorita de Balaam, Kat, y se disculpa por su comportamiento. En lugar de aceptar su disculpa, Kat instiga otra pelea y golpea a Elena en la cara. Después de que Elena finge perder el conocimiento, la lleva a los médicos de la prisión para recibir tratamiento adicional. El médico examina a Elena y la deja tomar algunos medicamentos. Tan pronto como el doctor sale de la habitación, Elena abre sus esposas con la ayuda de un clip y roba alcohol y otras medicinas para esconderlas en el balde de limpieza de William. Luego agarra un abridor de ventilación de aire y se cuela en una ventilación de aire en búsqueda de la sala de circuito cerrado de televisión. Arrastrándose a través de la ventilación de aire, dibuja un mapa y finalmente encuentra la ubicación de la sala de circuito cerrado de televisión. Después de esto, Elena regresa a la sala médica a tiempo. Con la ayuda de William, al mismo tiempo Trisha visita a Jack y le informa que ha reunido toda la información sobre él. Luego le pregunta por qué mató a un compañero oficial. En respuesta, Jack le revela que su esposa fue asesinada por los hombres de Balaam, lo cual también incluye al oficial de policía. En la siguiente escena, Jack descubre que William no es un prisionero real, sino un oficial encubierto. Confundido, le pregunta a William cuánto tiempo ha estado trabajando encubierto, y este último responde que han pasado seis meses. William también revela que su objetivo principal es exponer a los prisioneros corruptos y a los funcionarios del gobierno que trabajan para Balaam. Luego menciona que Elena también está trabajando con él para encontrar diferentes pruebas escondidas dentro de la prisión. Mientras William le explica todo esto a Jack, el dúo es atacado repentinamente por otros prisioneros y se produce una pelea entre ellos. Luego, Jack es arrojado a una prisión solitaria con la acusación de instigar la pelea, mientras que a William se le pide que aparezca frente al director de la prisión, Blaine. Ya que William y Blaine lucharon contra los hombres de Balaam antes, Blaine amenaza a William con darle más dinero si quiere seguir en la prisión de forma encubierta. Por otro lado, Trisha nuevamente intenta reunirse con el fiscal de distrito, pero la recepcionista le informa que Johnson está ocupado asistiendo a varias reuniones. Sorprendentemente, Mark se acerca a Trisha y nuevamente le sugiere que le proporcionen la evidencia. En la siguiente escena, la hija de Balaam viene a visitarlo y por esta razón, Balaam es liberado de su prisión y llevado a la sala de reuniones. Mientras Balaam sale de su celda, William lo ve y le indica a Elena que comience sus acciones. Siguiendo la orden de William, Elena finge perder el conocimiento y un guardia de la prisión se lo lleva. Más tarde, cuando Elena está siendo arrastrada a la sala médica, el alcaide es atacado por Elena y William. Elena luego se cuela dentro de la sala de CCTV, mientras William, disfrazado de guardia de la prisión, se dirige a la sala de control. Siguiendo esto, Elena mira las cámaras de CCTV y descubre que Balaam está a punto de irse de la sala de visitas. En ese momento, William abre la celda de confinamiento solitario de Jack y lo libera. Después de salir, Jack ataca a un guardia de la prisión y usa su uniforme. Pronto, William le informa a Jack que él y Elena lo van a ayudar a llegar a la celda privada de Balaam. Jack luego sigue las instrucciones de William y Elena para llegar a la sala de Balaam antes de que regrese. Poco después, Blaine y varios guardias de la prisión descubren que alguien ha entrado en la sala de CCTV. Mientras intentan abrir la puerta, Elena de alguna manera logra ingresar del conducto de ventilación para escapar de ahí. Cuando William se da cuenta de que no queda más tiempo hasta que Balaam regrese a su celda, abre todas las puertas de la celda de la prisión sembrando el caos por todas partes. Pronto, los prisioneros salen de sus celdas y comienzan a atacar a los guardias de la prisión que solían torturarlos y se comportan de manera inapropiada. Presenciando la conmoción, un oficial intenta huir, pero Jack lo detiene y lo empuja hacia un grupo de prisioneros. Al mismo tiempo, William y Elena también están ocupados peleando con varios prisioneros que los atacan. Cuando Jack intenta acercarse a Balaam, se encuentra con Simeone y los dos comienzan a pelear entre sí. A pesar de que Simeone usa un cuchillo para apuñalar a Jack en el estómago, logra derrotar a Simeone y entrar en la celda de Balaam. Mientras tanto, se revela que Allison se ha asociado con el fiscal de distrito Johnson y ha conspirado contra Trisha con un plan para eliminarla. Pero antes de que Allison pueda dispararle a Trisha, Mark la salva, quien resulta ser un agente del FBI. Acá se revela que Mark se hizo pasar por el asistente de un fiscal para exponer al fiscal de distrito Johnson y las malas conductas de otros funcionarios del gobierno. La escena luego regresa a la prisión donde William logra noquear al alcaide Blaine y a otros guardias de la prisión. Finalmente, Jack logra localizar a Balaam y comienza a pelear con él uno a uno. Pronto, Balaam gana ventaja y noquea a Jack. Cuando Jack se vuelve indefenso y cae al suelo, recuerda cómo su esposa fue asesinada por Balaam y sus hombres. Esto lo inspira a ponerse de pie, lo que le permite finalmente eliminar a Balaam y vengarse del asesinato de su esposa. Al poco tiempo, un equipo SWAT llega a la prisión y logra tomar el control de toda la situación. Cuando las cosas se calman, William presenta a Jack y Elena. Más tarde, William les informa que su jefe quiere expresar su gratitud por la ayuda en la erradicación del grupo criminal de Balaam tanto dentro como fuera de la prisión. A su vez, Jack también agradeció al dúo por ayudarlo a obtener su venganza. Más tarde, el FBI finalmente arresta a todos los funcionarios gubernamentales y policías que se encuentran trabajando con Balaam. La película termina cuando se llevan a Jack en custodia por William con la promesa de liberarlo pronto. Esta película no es un éxito en taquilla, pero por lo que es, está bastante bien hecha. Tiene una historia que calificaría con 6 de 10. La actuación no es la mejor, pero los efectos especiales son mejores que muchas otras películas. Tanto la antagonista principal como el protagonista son luchadores magníficos y las escenas de luchas están muy bien hechas. En definitiva, es una película de acción muy decente. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.